La vida de mi alado santo me dio los dos luceros y cuando los abro, perfecto distingo los negros del blanco y en el alto cielo su mundo estrellado y en las multitudes el hombre que se llamó ¿De qué está la vida que me ha dado santo? Me ha dado el oído en todo su ancho trabando chistillas, grillos y canarios, martirios, turbinas, ladridos y uvasos y la voz tan tierna de mi bien amado Gracias a la vida que me ha dado santo me ha dado el sonido y en las mercenarios conecto las palabras que pienso y declaro mal amigo, hermano y luz alumbrando que me ha dado el oído en todo su ancho Gracias a la vida que me ha dado santo me ha dado la marcha que me ha dado santo 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 me ha Cuando miro el truco del cerebro humano, cuando miro el fuego tan lejos del mar, cuando miro el pollo de tus ojos claros. Música Y me habla de canto, ha sido distinto, dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto. Música Y me habla de canto, piensa que ustedes, que es el mismo canto, y el canto de todos los que es mi propio canto. Gracias a la vida, gracias a la vida, gracias a la vida. Música ¡Muchas gracias!